¡Largaron el premio Road Call! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantía rápidamente por dentro del número uno, estira el pescuezo de ventaja sobre el dos, a la tercera ubicación viene corriendo por dentro del tres, abierto el cuatro, el cinco y viene cerrando la marcha el seis. Han descontado los primeros metros de carrera, pasa a comandar la carrera el dos, va estirando pequeñas ventajas sobre el uno, el cuatro y el cinco. A la cuarta ubicación lo viene haciendo el seis y viene cerrando la marcha por dentro del tres. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los mil metros, hay lucha en la volantía del dos, ahora le estira cuerpo de ventaja sobre el cuatro y el cinco. Se viene arrimando por dentro del uno, este viene perseguiendo el número seis. Continúa cerrando la marcha por dentro del tres, van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros. Por dentro del dos enseña el camino en su busca abierto el cuatro. A la tercera ubicación viene corriendo el cinco, por dentro del uno, desde el fondo viene corriendo el número seis. Continúa cerrando la marcha a varios cuerpos, el tres, en mitad de codo, luchan por la primera ubicación, el dos con el cuatro, el cuatro con el dos. Se arrima abierto el cinco, cuarto el uno, quinto el seis, a varios cuerpos, cierra la marcha el tres. En Freitas, la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro del dos, abierto el cuatro, vienen luchando. Más abierto el número uno del fondo, el seis. Últimos, 220 metros para el disco, ya abierto, pasa a comandar la carrera. El cuatro estira ventaja sobre el dos. A la tercera ubicación viene corriendo el número uno desde el fondo del seis. Último, sí, el metro para el disco, el cuatro enseña el camino con ventaja sobre el dos. Un pocos metros para el disco, el detuvo el garabo, el cuatro con William Pereira. Clara ventaja sobre el número dos, tercero el seis, cuarto el uno, quinto el tres. Cierra la marcha el cinco, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.